Que no debo tener más de un amor, de la triste que te digo y en mi calor Quiero que te vayas, que también te robas, que no es mi amante, ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor, de la triste que no es cantidad grande del invierno Que lo decida Dios que fue que permitió, entonces sienta que me alza y la vieja Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, que me asistía a desventar Ella es mi cómplice, la fea de mis sueños, que no debo tener más de un espacio Que no debo tener más de un amor, de la triste que te digo y en mi amor bien secado quiero que sepas cantar en un terror pues no es mi amante ni mi amor es algo más que no debo tener más que un amor que se entiendo un candidato del infierno que no me envía a Dios quien fue mi persiguió esto que siento aquí en el alma y la tierra ella es mi cómplice la socia de mis sueños que vive en sus pies de cerca ella es mi cómplice la socia de mis sueños No veía y no es más que nada